¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo la tercera entrega de Crea tu propia agenda en PowerPoint. Y bueno, en el vídeo anterior, como visteis, si no lo habéis visto, por favor, miradlo. Si no, os vais a perder un poco con todo esto. Hicimos un apartado, que es esta agenda pertenece a... Y además un calendario, o un mensual, por decirlo así, para ir apuntando cosas y una vista mucho más general. Entonces lo que vamos a hacer es añadir dos nuevas diapositivas, donde vamos a hacer en una una lista, así como muy grande, y en la otra una lista mucho más específica de todo lo que queremos hacer. Por lo tanto, nos vamos a colocar en la primera o en la segunda diapositiva, según lo que queráis hacer. Y vamos a hacer, en mi caso, voy a hacer la segunda diapositiva, vamos a hacer una lista así como más pequeña. Este vídeo va a ser explicado un poco extraño, espero que lo podáis ver y lo podáis entender. Porque, bueno, esto es cuestión de ir probando e ir haciéndolo según tus gustos. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un cuadro de texto, poner cosas por hacer, esto es bastante simple. Añadir una forma, en mi caso va a ser una forma de línea. La vamos a llevar a todo lo largo, sin olvidarnos previamente de hacer el marquito, copiar el marquito que hemos hecho en las diapositivas anteriores. Esa misma forma que habíamos hecho de forma horizontal la vamos a hacer verticalmente y vamos a añadir un cuadro de texto. Este cuadro de texto lo vamos a poner en una de las partes y vamos a poner como guiones. Estos guiones los podemos hacer los que vienen predeterminados o haciéndolos a partir de una imagen que nosotros queramos. Yo lo he hecho con una imagen cuadrada para que quede así estilo guión y la imagen va a ser la misma que hemos estado utilizando anteriormente. Entonces lo único que vamos a hacer es ir añadiendo un espacio y dar a la tecla de tabulación y así podemos ir haciendo las líneas. Entonces lo voy a señalar entero, lo voy a subrayar. La tecla de tabulación no sé si se llama así, yo la llamo tecla de tabulación, pero bueno, es como un espacio muy grande. No sé exactamente cómo se llama. Y bueno, una vez que lo tenemos todo yo lo voy a agrandar, voy a cambiarle la fuente, igualmente le voy a cambiar el color y el tipo de forma que tiene. Entonces le voy a dar al botón derecho, fuente, voy a dar a un estilo de subrayado punteado porque a mí me gusta punteado y voy a cambiarle el color a gris oscuro porque es el que me combina más para estas listas. Una vez que tengo todo esto me da por irme a la diapositiva anterior y hacer una especie de cambio. Entonces lo que hago es agrandar ese cuadro de texto, colocarme en la primera línea, darle a la tecla de tabulación y ya pues empezar a hacerlo cada vez más grande. Como me canso un poco, pues digo, vamos a hacerlo un poco diferente. ¡Eso me dijo ella! Entonces llego hasta el final, solo que dejando un pequeño hueco y en ese hueco voy a colocar una imagen, o en este caso dos, que son dos flechitas que parecen unas tijeras. Y para que no queden siempre las típicas listas, la de siempre, para tener dos tipos de listas diferentes. Entonces, una vez que tenemos estas dos listas, la verdad, no entraña mucha complicación, es más el hecho de tener que buscar y saber cómo hacerlo. Voy a buscar en Google un calendario escolar, en mi caso de la provincia de Toledo, porque yo soy de Toledo, ¿vale? Y lo único que voy a hacer es abrirlo a Photoshop y editarlo un poquito, porque a mí así me parece lo más cutre del mundo. Y lo voy a editar. Esto lo voy a intentar pasar rápido, porque no es un tutorial de Photoshop y además no es que quede súper bonito. Simplemente lo que hago es quitarle el color a los calendarios, a los meses, ponerle una fuente que a mí me gusta, ponerle un fondo que a mí me gusta y ya está. Entonces, una vez que lo tengo todo, lo voy a guardar en PNG, me lo llevo al PowerPoint y ya está. Lo que hago es ir colocando formas. Esta forma la voy a poner del ancho y del largo que ocupa el calendario. Voy a rellenarlo con una imagen, es decir, la imagen que estaba haciendo anteriormente. Acordaos siempre de guardar, ¿vale? Y voy a elegir pues esta, que se llama Palm Leaves. Si os gusta, decidmelo y os lo pongo en la caja de descripción, porque no os estoy poniendo prácticamente nada en la caja. Le voy a dar a mosaico de imagen, pero también le voy a colocar una transparencia bastante grande, porque no me gusta que quede tan... así. No sé, no me gusta que quede muy cambiado. Igualmente, para que me guste un poquito más, pues voy a cambiarle la alineación. Esto es cuestión de ir probando la transparencia. Y luego lo voy a enviar al fondo. Ah, le quito la línea y lo envío al fondo. Esto la voy a copiar y la voy a pegar en todos los meses. Y va a quedar más o menos así, como lo estáis viendo ahora mismo. Como veis, he cambiado la tipografía, he cambiado un poquito la forma del calendario. Sigue sin ser el calendario más bonito del mundo, pero a mí me vale, porque yo lo quería pues para eso, que fuera el escolar. Y nada más. Esto ha sido todo. Ha quedado... es muy rápido este tutorial, porque simplemente hacer listas y hacer el calendario este. El siguiente tutorial va a ser bastante más complicado. Y bueno, espero que os haya gustado. Si no, pues lo entenderé, porque es muy rápido. Pero es que esto es por gusto. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme en los comentarios qué queréis que ponga más en la agenda. Si tenéis alguna duda de PowerPoint, pues decidmelo. Y yo lo copio encantada. Hago un tutorial o estudio y os lo hago. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!